Buenas noticias. En el ámbito deportivo, el joven criptanense Mario Olivares participaba el pasado fin de semana en la disciplina de powerlifting en el Arnold Classic Europe 2023. Allí movió 95 kilos de press de pecho, 195 de peso muerto y 137,5 de sentadilla, clasificándose segundo en la categoría subjunior de menos de 75 kilos y cuarto en la categoría de peso. Nuestra más sincera enhorabuena. ¿Cómo están, señores? Miércoles 18 de octubre abrimos un día más la ventana de actualidad criptanense en las noticias de Mancha Centro Televisión. Y lo hacemos interesándonos nuevamente por la oferta formativa que AFAMER pone a disposición, en especial de las mujeres del municipio, con una serie de talleres online que se llevarán a cabo en las próximas semanas y que se integran dentro de su proyecto sobre empoderamiento de la mujer y prevención de la violencia de género. Tome nota. Impulsados por la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, durante los próximos meses de octubre y noviembre en diferentes sesiones, se llevarán a cabo varios talleres incluidos dentro de un proyecto sobre el empoderamiento de la mujer y la prevención en violencia de género, desarrollado por el organismo promotor y subvencionado por el Ministerio de Igualdad. De carácter gratuito irán dirigidos a la población rural, principalmente a mujeres y jóvenes, realizándose de forma online y teniendo una hora de duración. Así, el primero será el viernes 20 de octubre a las 11 de la mañana, titulado Mujeres empoderadas y seguras, cómo hacer valer nuestros derechos legales en casos de violencia de género, e impartido por la abogada especialista en la materia, Sonia de la Paz Fernández. El siguiente tendrá lugar el jueves 26 de octubre a las 5 de la tarde y tratará sobre la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales, gracias a la ponencia que impartirá la psicóloga María Benítez. El tercero será el viernes 27 de octubre a las 11 de la mañana, nuevamente impartido por Sonia de la Paz Fernández, que tratará el abuso laboral en el ámbito rural, a fin de que las participantes puedan conocer sus derechos como trabajadoras. El cuarto de los talleres será el martes 7 de noviembre a las 10 de la mañana, con la psicóloga Vanessa Quevedo, la cual hablará sobre las nuevas tecnologías en las relaciones de pareja, incidiendo en la violencia de género digital y en cómo identificarla así como en lo que hacer si se padece. El quinto taller, titulado Desarrollando una autoestima saludable, volverá a contar con la psicóloga María Benítez y tendrá lugar el viernes 10 de noviembre a las 11 de la mañana. Y finalmente el último de los talleres será el martes 14 de noviembre a las 11 de la mañana y girará en torno a los derechos reproductivos y conocer las opciones y tomas de decisiones informadas. Correrá cargo de la enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria, Laura Suárez. Los carteles promocionales de estas charlas están a disposición de las interesadas en la página de Facebook del Ayuntamiento Criptanense y en los mismos aparecen códigos QR a través de los cuales se podrá concretar la inscripción a todos ellos. Más cosas. La campaña de vacunación contra la gripe se inicia mañana en Castilla-La Mancha. Los servicios sanitarios de nuestra región ya tienen todo listo para emprender esta nueva temporada y a continuación nos hacemos eco de todos los grupos recomendados por las autoridades para participar de este proceso. El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia mañana jueves la campaña de vacunación frente a la gripe para la temporada 2023-2024. Una campaña para la cual se han adquirido 640.000 dosis de vacunas, lo que ha supuesto una inversión de 7,6 millones de euros y entre las que se incluye la nueva vacuna intranasal destinada a la población infantil de 24 a 59 meses. Vacunación que coincidirá a su vez con la que se realiza también frente a la COVID-19 y con las que desde la Administración regional afirman que se refuerza la protección de las personas más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario, a fin de reducir la morbimortalidad y el impacto de estas enfermedades sobre la capacidad de la atención sanitaria y sociosanitaria. El objetivo para esta campaña es alcanzar un 75% en mayores de 60 años y un 60% en embarazadas y personas en condiciones de riesgo. Por ello hay preparadas 300.000 dosis para personas de entre 60 y 64 años, grupos de riesgos y niños de 6 a 23 meses, 300.000 dosis para personas mayores de 65 años y 40.000 dosis de vacuna intranasal para niños de entre 24 y 59 meses. De esta manera, tanto para una como para otra, los profesionales recomiendan la vacunación a los siguientes grupos de población. Personas de 60 años o más, personas de 5 años o más internas en centros de discapacidad y residencias de mayores, así como otras personas institucionalizadas de manera prolongada y residentes en instituciones cerradas. También se recomienda su administración a personas menores de 60 años de edad con condiciones de riesgo, tales como diabetes mellitus y síndrome de Cushing, obesidad mórbida, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico, hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples, asplenia o disfunción esplénica grave, enfermedad hepática crónica incluyendo alcoholismo crónico, enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión, cáncer y hemopatías malignas, fístula de líquido cefalorraquídeo e implante coclear o en espera del mismo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica o trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva, como síndrome de Down, demencias y otras. Asimismo, recomendables también son para las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio, las personas convivientes con aquellas que tienen alto grado de inmunosupresión, el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como las fuerzas armadas, bomberos y servicios de protección civil. Por último, las autoridades también recomiendan la vacunación frente a gripe a la población infantil entre 6 y 59 meses de edad, a las personas de 5 a 59 años de edad que presentan un mayor riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, a las personas de 5 a 18 años de edad que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe, así como a las personas fumadoras, estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios y a las personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre. De pequeña odiaba las vacunas y hoy soy la primera en ponérmelas porque cuido mi salud y la de todos. A mis pacientes les explico el calendario de vacunación y sus beneficios, sobre todo a los mayores. Las vacunas son seguras, recomendarlas es nuestra responsabilidad. Cada vacuna a su tiempo. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Y tras listar exhaustivamente los grupos recomendados para vacunarse, nos centramos en la campaña infantil, dándoles cuenta de unas pautas pasadas desde la consulta de enfermería pediatría de nuestro centro, que vuelve a incidir en la necesidad de vacuna para niños y niñas de entre 6 y 59 meses, así como para los mayores de 6 años con enfermedades crónicas. Una campaña que iniciarán en el centro el 23 de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo y para la cual se establece el siguiente horario, de lunes a viernes de 1 y cuarto a 2 menos cuarto del mediodía, los martes y jueves también de 8 y media a 9 de la mañana y los lunes de 3 a 5 de la tarde. Para todas ellas será necesaria la citación previa, bien en el centro o a través de la aplicación del SESCAM. Angélica Ciudad celebraba por todo lo alto su 100 cumpleaños. Lo hacía ayer, rodeada de los compañeros y compañeras con quienes convive en la residencia de Ancianos Sagrado Corazón. Toda una fiesta para los residentes que conmemoraron esta edad tan señalada y más después de todo lo vivido en los últimos años. La residencia de Ancianos Sagrado Corazón se vestía de celebración, con la fiesta de cumpleaños que organizaron a Angelina Ciudad López, quien cumplía 100 años y lo hacía rodeada de gran parte de los residentes, así como de la comunidad de religiosas de Ancianos Desamparados. La puertollanense, que lleva en la residencia desde 2007, recibía las felicitaciones y cánticos de alegría por parte de sus compañeros y compañeras, que tras ello pudieron disfrutar de un delicioso trozo de tarta. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Angelina, quien afirma que siente no tener tantos años como el DNI, refleja e indica que cuenta con un espíritu joven que demuestra a diario con su positivismo y alegría, por lo que coincidir con ella siempre va a llevar aparejada felicidad. Debido al paso del tiempo, ha perdido habilidades, como la lectura o la resolución de pasatiempos, crucigramas y sopas de letras, de los que era muy aficionada. Pero aunque no pueda hacerlo sola, siempre encuentra la compañía necesaria para continuar participando de las tardes de bingo en la residencia o en los cineforum que se crean tras visionar cualquier película. Angelina atesora muchos recuerdos de su estancia en nuestro pueblo y entre ellos se lleva la amistad eterna de su compañera María, la cordobesa, con quien ha compartido muchas cosas a lo largo de su estancia hasta que esta última falleció. De cualquier forma, siguen quedándole muchos compañeros y compañeras que le continúan haciendo su vida mucho más feliz, como pudo atestiguarse durante esta fiesta en la que incluso recibió más de un regalo. Es por ello por lo que solo nos queda desearle lo mejor a Angelina y que siga cumpliendo muchos más así de feliz. Y viajamos hasta Arenales de San Gregorio porque el municipio vecino conmemoraba el final de la campaña vitivinícola con la celebración de la fiesta de la vendimia, un acto que aglutinó diferentes actividades como pisada de la uva, juegos populares y comida a base de migas de pastor, contando todas ellas con gran participación del vecindario. La Concejalía de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Arenales de San Gregorio celebraba el pasado fin de semana la Fiesta de la Vendimia 2023, el llamado Reventón, con el que conmemoraban la finalización de la campaña de recogida de la uva en la localidad. De esta manera, desde el Ayuntamiento y gracias a la participación de diversas asociaciones y hermandades de Arenales, se llevó a cabo una jornada intensa en la que se combinaron las tradiciones con la fiesta. Un día que comenzó con la pisada de uvas que se realizó en el Auditorio de Verano y en la que niños y jóvenes pudieron aprender más cosas sobre esta antigua tradición y cómo se realizaba la obtención del grado de la uva y del mosto. Después, en el Parque Municipal se organizaron una serie de juegos tradicionales también para estos colectivos, con especial presencia del juego de la petanca que fue enseñado a todos aquellos que quisieron por Celestino Alberca y Vicente Cruz, miembros de la Asociación de Jubilados de la localidad. El colofón del día llegó nuevamente en el Auditorio Municipal donde se compartió una comida popular con la realización de 10 peroles de migas para los que se utilizaron más de 50 kilos de pan. A este tradicional plato se sumó la carne, con 12 kilos de tocino, y para acompañar su degustación, el melón y las uvas pusieron el toque dulce. Una comida que se alargó hasta la tarde en tanto que incluyó baile popular con diversos DJs locales que amenizaron la jornada y con la actuación final de DJ Vela. Desde el consistorio Arenalero valoraron muy positivamente la organización de este evento ya que supuso una vez más la implicación de gran parte del vecindario gracias a la colaboración de numerosos colectivos, previéndose la posibilidad de ampliar con más novedades relacionadas con el campo en futuras ediciones a celebrar en próximos años. Desde la organización quisieron desgranar los nombres de cada una de esas asociaciones o entidades de las que llegaron a sumarse hasta 14 y que respondieron al evento con la aportación de postres, cafés o diferentes cocinados. Este domingo se celebra el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones. Es por ello por lo que desde el grupo de animación misionera de nuestra parroquia se desarrollarán diversas actividades con los misioneros como protagonistas y con las colectas de las Eucaristías del fin de semana dirigidas a los proyectos que desarrollan por todo el mundo. Con el lema Corazones Ardientes, pies en camino, las obras misionales pontificias celebran este domingo 22 de octubre la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, el día en que de un modo especial la Iglesia Universal reza por los misioneros y misioneras de todo el mundo y colabora con los proyectos que llevan a cabo en sus respectivos lugares de misión. En esta ocasión el vídeo promocional del Domum 2023 centra su atención en el crecimiento de la Iglesia en Benin, donde gracias a las obras misionales pontificias se han logrado muchos avances gracias a los casi 36 millones de dólares donados desde 1985. Durante este tiempo se han fundado cuatro de las diez diócesis del país construyéndose 426 iglesias y capillas, 198 conventos o 497 edificios pastorales. A su vez en este pequeño documental se destaca la labor del padre Saturnino Pasero quien ha colaborado mucho por la evangelización de la zona y por la ayuda a los más necesitados. Es alguien enamorado de la misión, alguien que ha dado su vida durante más de 30 años o 40 en estas tierras de África, sobre todo en Benin, y alguien que se ha esforzado hasta la última gota de su sudor por estar con esta gente, por darse. Para mí ha sido un ejemplo y una escuela. Ha sido un padre, ha sido un padrano. Les ha cuidado como un padre que quiere. El padre Saturno es el padre que me ha educado desde que soy niña. Él es muy bueno y simpático. Yo le digo muchas gracias por lo que ha hecho el Calale. En nuestra parroquia el grupo de animación misionera se prepara también para conmemorar el Domún y para ello ha previsto la realización de una vigilia de oración con presencia de misioneros que compartirán sus testimonios y que tendrá lugar este viernes 20 de octubre a partir de las 7 y cuarto de la tarde en la parroquia. Igualmente la implicación de los voluntarios del grupo se hará presente en las misas de este fin de semana cuyas colectas se destinarán a las misiones. Unas ayudas más que necesarias para seguir impulsando proyectos en todos los lugares de misión y sobre todo para luchar por una vida digna para esas poblaciones. Nadie tiene culpa de nacer donde nace, pero todo el mundo tenemos el derecho de tener una educación digna, una vida digna y un futuro digno. El Domún llega a un nivel más fuerte. Todo llega y de una manera u otra. Y yo lo digo por experiencia, si no fuese por la ayuda que viene de España, nosotros haríamos muy poquita cosa. Así pues, no dejen de colaborar con las misiones y vivan plenamente la jornada mundial del Domún 2023. Más información en domun.es. Nada más, la actualidad seguirá presente a lo largo del día en nuestros diferentes espacios informativos y también pueden encontrarla en nuestro blog o canal de YouTube. Nosotros regresamos mañana con más cosas. Hasta entonces, que pasen buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!